Esto no es radio por 99.30 Gracias chicos, gracias a Juan Matos, presidente de Ecopetróleo Quien pues nos, quien pues ha colocado su producto en esto no es radio En nuestra persona, miren Le decía Juan Carlos el fin de semana, privado que hablábamos de una serie de ejercicios Y el hermano Ernesto siempre lo ha dicho, no es quizás uno cambiar el estilo de comunicar, no Hace tiempo que Ernesto, hacíamos cosas privadas que hablamos Y Juan Carlos también me dijo algo en privado Yo le decía que yo, Salvador Orguín, mi maestro en la televisión Me enseñó a hacer una serie de ejercicios De un país como este De indignación Y como uno puede Quizás controlar una ira Y yo entonces quiero hacerle un llamado Miren En esta cámara yo quiero hacerle un llamado A la primera dama de la república Raquel Arbaje Con todo el corazón Nuestra querida Raquel Arbaje Que nos puso atención a este programa Para que se pudiera abrir Allá en Santo Domingo Este En Los Minas El CAI Doña Raquel Arbaje Por el amor de Dios Por el amor de Dios No coja prensa En esto que le voy a decir A nuestra querida hermana La fiscal de niños, niñas y adolescentes La procuradora de niñas y adolescentes Como es la amiga nuestra Olga Olga Por favor Olga Por el amor de Dios Tengo pruebas Tengo audios Tengo extorsión Pero también le voy a hacer el llamado A ese productor que está frente a mí En esta denuncia Ariel Santana Un llamado a Bolívar Valera Atención querido boli diputado Por segunda vez con todo el derecho Gracias Bolívar Valera Y quiero que también asuma Por favor Bolívar Valera Esta denuncia Mi querido hermano Ariel Santana Que me enseñó esto A los amigos de Posca Azul Atención Manauri Elvin Castillo Y toda aquella persona Que he mencionado en esta denuncia Que se unan a mí Dice el señor Ernesto Jiménez Dice que aquí lo que pasa Que el país no hay régimen de consecuencias Oigan esto Para que ustedes vean Cómo es que funciona Este país Aquí yo tengo Con pruebas Porque quiero mencionar Para no equivocarme con esto ¿Verdad? Disculpen La denuncia Que quiero Presentar aquí Para que luego no Ok Miren Déjenme leer el nombre Michael Esmil Castro Álvarez Ese fue el niño Que murió Ahogado En el Caipi En San Francisco De Mancorí Y la autopsia Que salió Reconoció Que fue Ahogamiento Vía mecánica O sea que fue forzado ¿Me ves? La autopsia confirma Muerte de niño Por ahogamiento Asfixia mecánica Por ahogamiento Dio Elinacif No digo yo En el Caipi ¿Qué ha pasado? Que todavía Las nombradas Déjenme yo Carmame ¿Eh? Están en nómina Está bien No hay problema Este llamado Es otra vez Al Instituto Nacional De Atención Integral De la Primera Infancia Inaypi Y antes de terminar Tienen el derecho A réplica Y pueden llamar El programa No hay problema La joven Cátere Licelot Álvarez De Los Santos La joven Que nos pidió ayuda A través de las redes sociales Porque su vida Corre peligro Gracias a Casimira Que déjenme decirle Aquí públicamente Muchos casos De Casimira Me envía Incluyendo el niño Que un En la jeho mental Lo tenía Sacándose El propio Y dándole así En la cabecita Al niño Casimira Que me envía El caso Con la denuncia Yo se lo envío A Olga Dignal Y llegó de una vez A su director Del DICRIM Casimira Que me etiqueta Esto Y me lo envía Vía privada Cuando yo observo Veo que todas Las redes Me está etiquetando Ah pero Juan Carlos Esta joven Catherine Licelot Álvarez De Los Santos En marzo En marzo del año pasado Dormir Como el niño Estaba Porque para ellos Es un escandaloso Ruidoso O sea que Por favor Póngame atención A esta denuncia Dice no Con la lucha Con eso Mariel Sandra Ven trae la pastilla Para que se duerma Catherine De Los Santos Dice pero ¿Cómo así? No eso no es nada Es una pastilla Que nosotros traemos A estos escandalosos De la casa Y se dan a tomar Para que se duerman Oigan Compran pastilla En la farmacia La llevan escondida Y se dan A los niños Escandalosos Oigan eso Catherine Se paren Dice hermano Un momento Usted no pueden hacer Eso delante de mi Eso no hace nada Eso solamente Lo duerme El niño Mejor porque Eso es ilegal Ah bueno Esa muchacha Catherine De Los Santos Se enfrenta A estas dos Amigas Esta es la joven La pueden buscar En el último minuto Media Aquí la presentamos Mírala ahí Teme por su vida Tras denuncia En Inaipi Donde le daban pastilla A los niños Para que se duerman Esa es la joven Entonces Aquí tenemos Sandra Valdés Esta es Esta es Con la Que voy a decir Ahora que sucedió Y la otra compañera Que había que saber El tiempo Que tenían Haciendo esto Esta es Mariel Germán Ahí se armó Un lío Porque se no le van A esa pastilla A ese niño Tú no conoces Como eso Aquí todo el mundo Sabe que uno Trae su pastillita Para que ellos Se duerman Lo traen en su bulto A escondida Ni tan escondida Ni tan escondida Si todo el mundo Lo sabe Los empleados Los grupos De Y yo me sorprendo Porque Como digo una cosa Digo la otra Hay una señora Besaida Manola Santana Que es la directora Del INAIP Hay que tener cuidado Con esto Ha sido La empleada Pública del mes Varias veces Lo que indica Que una mujer Que toma decisiones Habría que saber Ahora Este caso Que ha pasado Que sucede Despiden A las dos leonas Pero Oigan La despiden Diciendo a Cáceres Y a los santos Que el problema No puede decir Por qué fue Que eso fue Un conflicto Entre empleados Las coordinadoras Y tengo audios Y tengo llamadas Que hacen No la despiden La mandan De que atender A niños más grandes Que si Ellos hacen cualquier cosa Se puede enterar Pero como que La despidieron Esta muchacha Cáceres de los santos El INAIP Porque eso sucedió En el CAIPI De los minas La han dejado sola La han eliminado De los grupos De whatsapp Y en esos grupos De whatsapp Donde yo he tenido acceso Yo quizá que ustedes Lo quisen ahí Pues eso es normal Pero Hay una que le da Siete fuertazos Con una almohada Para que se duerman Usted está Usted está Escuchando Raquel Alvaje Ah En abril ahora Hermano Brito Del año presente Mientras Catherine de los santos Iba a trabajar Se apareció Sandra Con su hijo Y los golpes Que le dio A la hoy Denunciante No fue Chiquito Y aquí está Mírenlo ahí El INAIP Los golpes dados La denuncia Formalmente Atención DIPI Donde La citan A ella Por los golpes A esa persona Y aquí tenemos La denuncia Formal Usted sabe Lo que dice El CAIP Y la coordinadora Tú va Y esa denuncia Pero no digas Que fue lo que pasó Aquí Tú solamente Te vas a concentrar Es que es un problema De ustedes Entonces Cuando ustedes Ven que ese niño Fue Muerto Por ahogamiento O asfixia mecánica Y esto Es la hora Que el INAIP Donde le dice A ella Las coordinadoras De ahí Piensa en tu bono Que está Luisa Binader No pierda eso No pierda tu trabajo Ustedes están Escuchando esa vaina Entonces Yo quiero pedirle A Raquel Arbaje Qué desgracia Que estamos viviendo En las últimas Denuncias Que este equipo Ha hecho Con Conani Y ahora Con el INAIP En el gobierno Anterior Le robaron Hasta los fondos ¿Por qué Yo le pido A Olga Dicna Llavería Porque si Hoy Olga Dicna Llavería Se comunica Con la joven Katherine Álvarez De los Santos Van a ver Mucha gente Presa Porque es una Bomba de tiempo Que está pasando Principalmente En el cárpiz De los Minas Donde esos niños Oigan lo que dice La propia Coordinadora Le dijo A Katherine De los Santos Es que si llevamos Ese niño Después Va a salir Con alto Dopaje Los padres Que me están Escuchando Hoy Donde dejan Los niños Entonces Una mujer Que si defiende Los niños Niñas y adolescentes Olga Dicna Llavería Hoy por favor Querida magistrada Tiene Tiene que ser Interrogar A Katherine De los Santos Tiene que ser Llamada Las coordinadoras Y como esto Lo han mantenido En silencio A tal magnitud Que la eliminaron De los grupos De whatsapp Y la tienen En veremos Para cancelarla Entonces Vamos a dejar Que suceda Más casos Como el caso De Michael Que lo ahogaron Del INAIP Y yo entiendo Que para tú Trabajar con niños Tú tienes que ser paciente Tienes que quererlo Tienes que amarlo Una vocación Incluso dice Katherine Traten de levantarle Las ropas Las franelas Y las faldas Cuando entrenen los hijos Para que ustedes vean Cómo están Que se levanten Para que ustedes vean Indica moretones Aruniones Pellicones Duérmete coño Escúseme la palabra Perdón No voy a decir coño Duérmete concho Oiga Usted está escuchando Entonces Cómo se trata De la parte Del autismo Sin denigrar A los que no Tienen la condición Hoy Los padres Y madres Que tienen esa condición Que son De medios De comunicación Vamos a ver El apoyo A Katherine De los Santos Por ser niños Con autismo Y también Hay que defender En el plado público ¿Por qué aquí Martínez Brito ¿Por qué aquí Lisbeth Ernesto Jiménez Juan Carlos Salvelo De Sangles Ariel Y Casals Dependiendo De la institución Que va a trabajar La persona El Estado Tiene que gastar Un dinero En poner Esos empleados En cursos De primera De 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 No sé Cómo se llama Una preparación Porque usted va a tener Niños Quizás con síndrome De edad Con autismo Niños Con discapacidad Depiles Entonces Poner a esa persona Primero La primera regla Es amor Amor Paciencia También Paciencia En una ocasión Le dio una mujer A A la madre De tres De Calcuta Que bañaba Un leproso Ah Pero usted es loca Yo no haría eso Ni por un millón De dólares Y más de tres A Calcuta Y lo mire Elice Yo tampoco Lo haría Ni por dos millones Esto se hace Solamente con amor Entonces Atender a los niños Hoy en día Los padres Que me están escuchando Que van en camino A su trabajo Se tienen que sentir Preocupados Por esta denuncia Ahora mismo Tienen que estar Llamando al CAIP Donde están los hijos Tienen que estar Preocupados Entonces ¿Qué ha pasado? Esta muchacha La han hostigado Las coordinadoras La han hostigado Los superiores Hasta que ella Como sabe Que la van a matar Y le pueden mandar Porque déjeme decirle No fue que le dio Golpes solamente Hasta con el hijo El hijo no hizo nada Pero podía Se temorizar Yo ando conmigo Le La arrastró La golpeó Y cuando un señor Venía a un vehículo La empujó Se salvó Porque el señor Se parqueó Ahí mismo Frenó Frenó Era para matarla Y como la tienen así Por un trabajito Ella no quiere perder No tuvo Más que hacer El video Y pedir ayuda A través de las redes sociales Y oiga lo que dice Esta mujer Que la vamos a presentar Aquí Y oiga Como estamos diciendo Esta investigación Oiga Mi intención Mandando a la sociedad Que se queden callados Cuando pasa un crimen Entonces Entonces Castigándola por hacer lo correcto Por hacer lo correcto Y le dice Muchachos Yo soy normal Aquí Oiga lo que Señora Aquí yo tengo audios Llamadas De las coordinadoras De la coordinadora Primero Que no la voy a colocar Porque Con una altanería Mi señora Raquel Arbaje Con una altanería Que usted tiene que entender Y que aquello Además Porque el problema Es que Un abogado de ella Intimó Al caipi Ay yo quiero Que usted vea La coordinadora Que dice Además Es abogadito Que tú mandaste Es un abogadito Es un abogaducho Yo soy abogada Yo soy sumaculante Y me voy a poner la toga O sea Para defender A las abusadoras Del caipi Que usted no tenía Que mandar aquí Abogado Que esto Entonces eso es un abuso Raquel Arbaje Hoy le hago el llamado A usted Escribe a Raquel Arbaje Para que ustedes Vayan y pongan Inaypi En apoyo total Contables Con inauguraciones Y junto Con la directora Que yo no puedo Arrastrar todo el mundo Es una Es una Excelenta Administradora Porque tuve que La tengo investigándola Ahora Para completar Mes Empleado del mes Públicamente Que se hace Tiene que tomar Carta en el asunto No se trata De adulto No se trata De De anciano Se trata De niños Con condiciones Por ejemplo Ustedes Quieren ver Como ustedes Los que tienen hijos Aquí Hasta sobrinos Lo que sea Ustedes quieren ver Como ustedes se asustan Que le suene El teléfono de Ariel Y diga Colegio Para que usted vea De una vez Si o no De una vez Si a ti te llaman Y dice colegio Hermano Usted sale por ahí O se cayó O le empujaron De una escalera Hay una emergencia Hay una emergencia Señores Los otros días A mi me llamaron Colegio En ñoña Y terremoto Y yo iba a chocar Porque yo me andaba Conduciendo solo Exactamente Un accidentico breve Pero es un colegio Respectable Puedes picarle un mosquito Y le salen una cosita Y te llaman de una vez Enfermería Enfermería Que no es gran cosa Sino que parece Que una niña Empujó una silla Y iban a poner Un colegio Respetable Entonces Que lo llamen a ustedes Que digan Colegio Matías Ahora mismo Para que tú veas Como tú sales huyendo Y dígame ¿Qué pasó? Entonces Son padres pobres El caipi Está para tú Colocar tus hijos Ahí Pero no Juan Carlos Arbelo ¿Cómo es posible? Y quizás Si no se duerme Hermano Brito Le entran Siete pastillas más Incluso Dice la joven Pero no obstante eso Yo siempre veía Ese niño así De Gonzalo Y lo paraban Y yo decía ¿Qué es lo que tiene ese niño? Y ya determinó Que las pastillas Que le daban Claro Esa es luz Que deja eso Para dormir Entonces yo termino diciendo El llamado A Raquel Alvaje A Olga Dignaya Vería A mi querido Amigo y hermano Ariel Santana Bolívar Varela León de Isozoya Poca Azul Erwin Castillo Y tantos comunicadores Y nosotros Que no tenemos Y lo asumimos Que son de nosotros Es un abuso total Y han obligado A esa persona Que si habla Le quitan el trabajo Como ella está recibiendo Golpe, amenaza No se Se vio en la obligación Para pasar Al hermano Se vio en la obligación Para pasar Al hermano Y compañero Martínez Brito De hacer esto Tengo por mi vida Tengo miedo De que me pase algo Porque yo sé Que esa mujer Me está acechando por ahí Y ella me amenazó Y me dijo Que me iba a volver a agarrar Que eso no era nada Con lo que ella me iba a hacer Que ella me iba a agarrar Mi nombre es Catherine y Celota Várez de los Santos Y quiero hacer una denuncia pública Que todo el mundo lo sepa Y ya Esto es Lo que esta joven Como ya Está entre su empleo Entre su vida Entre su vida La coordinadora Diciendo que no hable Otra supervisora De otro lado Incluyendo Termino Ahora sí Que Atención Olga Dignal Ya vería Investigue Quien es la persona Miguelina Castillo Que para ese entonces Ser la coordinadora De ahí Y decía Que sí Reconoce Que ahí se daban pastillas Y ahora ella está Trabajando en educación Que drogaban a los niños Tú sabes que Dos puntos Que yo no quisiera Bajo ninguna circunstancia Que la gente me lo tomara Como Como un ataque Personal A quienes voy a mencionar Pero lo primero es Trabajar con niños Es algo que se hace Por vocación Nunca por dinero Por ende Cuando usted tiene Empleados Que por vocación Hacen un trabajo Tan importante Como este Porque ¿Qué es más importante En una sociedad Que nuestros niños? Cuando cambian Los gobiernos No deben sacar A esas personas Porque cuando se convierte En botín político La empleomanía De instituciones Como estas Es precisamente Cuando usted dice Estamos mal De 10 personas Que se contratan En un ambiente Como el del CAIPI El INAIPI O quizás CONANI Dos Tres Van a trabajar Por vocación Esas dos o tres Deben permanecer Cuando cambia Empleomanía Para que cuando Entren otra vez Dos o tres más Finalmente Usted vaya Acumulando Una empleomanía De los que Trabajan Por vocación Y En mi familia Hay varios miembros De mi familia Que trabajan con niños Repito Eso es una vocación De hecho Es tal vocación Que aquel que trabaja Con niños Por vocación Regularmente En la familia Es el más querido Por los niños Y es a donde Los tíos Los abuelos Los padres Le llevan sus hijos Porque saben Que es por vocación Que le gustan los niños Porque es difícil Porque trabajar con niños Es complicado Y por ende Repito Cuando te llegan Buenos empleados Usted tiene que salvaguardarlos No importa Que el gobierno Cambie Porque eso no son Botines políticos Y lamentablemente En nuestro país La cultura Es que el botín Político Está por encima De la formación Y la preparación Igual Tolentino Solo aquel Que trabaja Por vocación Se forma Más allá De lo necesario Si yo necesito Del 1 al 10 Para trabajar En un caipi Solamente por vocación Yo llego a 20 No sé si me entienden La verdad Solamente por vocación Porque tú vas a querer Ser mejor En tu trabajo Pero aquí viene La parte Más importante Para mí De este comentario Porque Es un mensaje A un grupo Social Al que yo Pertenezco Cada vez Que yo levanto Mi voz Y digo Con mis hijos No se metan Hablo por mis hijos Y por todos Los demás En momentos Como este Instituciones Asociaciones Y grupos sociales Que hemos levantado La voz Para decir No me adoctrinen A mis hijos Deberíamos también Decir A mis hijos No me los droguen A mis hijos No me los maltraten Y debemos Hacer marchas Por igual Así como Cuando han querido Meter Que se yo Cuanto Que ideología De género Yo a mí tampoco Me gusta Que le metan En droga A los niños Y el hecho De que mi hija No esté En un caipi Y nunca haya estado No significa Que no debe Preocuparme Porque se supone Que estamos hablando De los niños De la República Dominicana Cuando digo Con mis hijos No te metas Es con mis hijos Los hijos De la República Dominicana Lo más importante Para el futuro De una nación Pero entonces ¿Por qué dejamos Solos A quienes Levantan la voz Cuando vamos Cuando vamos A defender Niños Que no son Los nuestros Ah bueno Como mi hijo No tiene que ir A una escuela Pública No me importa Si la educación En una escuela Pública Es de calidad O no Que fue lo que pasó En los años 80 aproximadamente Cuando la clase media Terminó Desconectándose Del contrato social Que tenía con el Estado Y dijo Bueno Como yo no pago impuestos Porque en los 80 La clase media No pagaba impuestos Como yo no pago impuestos A mi no me importa Si la educación Es buena Pues yo tengo Para pagar Colegio privado No me importa Si se va la luz Porque yo tengo Planta o inversor Yo lo pongo No me importa Si no hay seguridad ciudadana Porque yo pongo Un guachimán En mi casa No me importa Si el transporte público Es de calidad o no Porque yo compro mi carro Y en el Al efecto No me importa Si en el Caipi En Conani O En Inaipi O lo que fuese Maltratan a los niños Porque los míos No están ahí Creo que en algún momento Tenemos que ser Un poco más coherentes Con nuestras luchas Sociales Porque no puede ser Que las luchas Lleguen Como la corrupción En el despacho De Balaguer Hasta la puerta Y a partir de ahí Que todo el mundo Se las arregle Como pueda Con mis hijos No se meta Debieran estar trabajando También estos temas Miren Dos precisiones Que hay que hacer Precisamente Parte del problema De la impremanía De esas instituciones No se debe A unas designaciones Gubernamentales Porque están protegidos Por la ley de carrera Administrativa Parte del problema Es que como están Protegidos Por la ley de carrera Administrativa Hay que tener una falta Muy grave Para tú poder Desvincularlos Y como esa gente Sabe que pueden Llegar tarde Falta un día Irse temprano Hacen el trabajo O sea Miré la referencia Para evitar Perder Manos de obra técnica O formada En ciertos aspectos Que se dieron Instituciones especializadas Como son INAIPE INAVICA Irak IdoTel Proconsumidor Todas instituciones Que trabajan Con temas técnicos La ley de carrera Administrativa Y el MAP Les protege O sea Que tú no puedes Cambiarlo Ni desvincularlo Porque llega un agente O no Y por eso mismo Esa gente Se siente Que tiene un tenure En el trabajo O sea Que están asegurados Como un profesor Universitario Que ya Tú llegas a un punto Donde tú no te puedes Votar Nada más que tú Matas a un agente Entonces Al tener esa protección Que se le dio precisamente Para conservar Mano de obra calificada Mucha de esa gente Lo que hace Es que buscan otro trabajo O buscan otra forma De ingreso Y eso lo hace Como que dice Van Firmó un libro Eso mismo Atiende al muchacho Lo que duermi Dale para allá A ponchar Y dale para el carajo Y me voy a ir a las 3 hoy No Que va a que Reunión del diablo La jefa que se hace la mierda Y por eso tú ves Que en vez de Desvincularlo Lo que hacen Lo trasladan Pero no pueden votarlo Entonces Precisamente por la ley Eso habría que evaluarlo Y establecer ya Un esquema de sanciones Que pueda permitir Ante una situación Como esta O simple denuncia Porque cuando tú vienes a ver Esta muchacha No está todavía En carrera administrativa Que tiene que cumplir Unos requisitos A partir del tercer año De ingreso Y de la forma de selección Por concurso O designación individual Quizá ya no está Proteída Pero las otras dos sí Y por eso Se siente tan envalentonado Entonces Miren el esquema Exacto O sea que no es un tema Que cambian un agente No Segundo En el 2017 Y a través Nosotros estamos trabajando Con mi querida Leila En la fundación Junco De juventud nacional Comprometida Y que trabajamos Con el proyecto de ley De servicio social Exigible y voluntario Parte de los esquemas Que nosotros trabajamos Como de servicio social Voluntario Y exigible Para la eliminación Tanto del crédito 60 horas O para el establecimiento De horas trabajadas Exigibles Para la graduación De un bachiller Incluso para crédito Universitario Establecimos El DINACESO Que era la dirección nacional De servicio social Fue De que Voluntarios Y que parte De tú cumplir 60 horas Fuera O de eliminar Crédito universitario En materias Dígase Que deben llenarse Por reformación electiva Era de dar Servicios sociales Tanto cuidando niños Como cuidando adultos Pero para eso Tanto el DINACESO Como el registro nacional De servidores Tenía que hacer Un estudio De campo Que trabajamos Para saber Que si yo he tenido Problemas con niños Si yo he tenido Algún tipo de denuncia De abuso De violación De maltrato Yo no puedo Trabajar con niños En este país Lamentablemente No hay Un registro De predadores Dígase que Usted no se imagina Usted no se imagina En el estudio Nos arrojamos En cada escuela Que nosotros evaluamos Como 60 escuelas públicas Y en cada escuela Había una persona Que había tenido Antecedentes O denuncias Judiciales Por avión Abuso menor Oigan eso Por lo menos una Desde un conserje Hasta un seguridad Hasta una profesora Hasta la que cocinaba O sea Y eso En un currículum Cuando tú vas O te vas a contratar Ya sea por Concurso O por designación No te lo preguntan Ni se investiga Entonces Este tipo De organismo Que primero Da servicios A personas Una cosa es que Y eso no se pasa Aquí nada más En Estados Unidos En la pandemia Hay un caso todavía Que ha repercutido Como en un ancianato Una enfermera Llegó a matar Como más de 12 viejos Harto que estaba Entendido Y lo que hacía Que le metió oxígeno En la intravenosa Y los mataban Murió de COVID Y los jodían con los viejos O sea Hay gente que No tiene al revés Les molesta Trabajar o cuidando Personas Y no todo el mundo Puede hacerlo Porque tanto un viejo Como un niño Requiere de un cuidado Que alguna vez Es molestoso Y lo digo yo Que tuve que cuidar A mi padre En lecho de muerte Y no No como hacer Los gringos Que lo tiran En un ancianato Y lo van a ver Los domingos No La tibia tiene algo Mucho Que cuida mucho Sus envejecientes Y yo Y ponernos Sus sillas de ruedas Cambiarle sus zapatos Llevarlo Hacer su diálisis Bajar Volver Bañarlo Y nos turnamos Y no permitíamos Nunca Que creen Vengan una enfermera Una nana No Se le hace su comida Sus cosas especiales Sus medicamentos Pero los cuidados Los hacemos nosotros En la familia Entonces Que sucede Aquí no hay un registro Que te diga A ti Cuando tu vas A entrar a un lugar En ciertas sociedades Por ejemplo Vamos a decir En Italia En Milán O en Estados Unidos El ejemplo específico De Arizona Usted ha tenido una denuncia Abuso sexual Hermano Usted no se puede mudar Acerca de un parque de niños Oye Cerca de Tú no te puedes mudar Queda registrado Todas las personas Lo pueden ver Para saber Quién es su vecino Tú puedes buscarlo Y cuando tú vas Al comprar una casa Y que la casa Te hará un parque de niños Que en Estados Unidos La inmobiliaria El real estate Se maneja mucho Por el tema de urbanización Dígase Aquí hay una buena escuela Hay gente que deja Mudarse en un lugar grande Para un lugar más chiquito Para tener acceso A la escuela De esa urbanización Y cuando tú vas Por la casa Te dicen Ah, llena el formulario Ah, no Usted no puede Aquí hay una escuela Y hay un parque de niños Usted tiene un registro De sex offender No se puede Usted no se puede mudar Por aquí Lo siento Así mismo Y un vecino ve Ven acá Y te puede renunciar Mira, es tu sex offender Y puedes poner carteles Este tipo que vive aquí Se mudó Es un sex offender Es un predador Condenado o no Rehabilitado o no Pero usted está registrado De por vida Que usted no puede Trabajar con niños Así como el que Un empleado Que roba un banco O una aseguradora Que engaña Con falso registro No vuelve en su vida A trabajar En una institución de esas Así que El momento de estar En problemas con un niño Usted nunca podrá trabajar Cerca Con O para niños En cualquier escenario Porque es una serie Que salió muy buena En estos días Se llama Eric Da Netflix Muy buena Que habla sobre Un niño que se pierde O se pierde No lo voy a decir Pero Y como se empieza a buscar A la gente del apartamento Y aparece como 10 gente Que tiene problemas Con proyectos sexuales Esto es mierda Por este apartamento Y quiere que vive En estos edificios Que están juntos Todo Y ahí Se empieza a desarrollar Una trama De lo importante Que es Que aunque tú veas Que una gente Tiene mucho cariño Un niño Saber con quien es Y no hay que dejarlo Ya a casa solo Hay uno que El viejito lo quiere mucho Siempre tiene su dulce Su juego Saber Entonces en este caso Terriblemente lamentable Y se da Ese descuido Principalmente Gente que está esperando Ya que la pensionen O la jubilen Y le importa un carajo El trabajo Si no lo que tiene Que ya para salir de eso Hay que tener mucho cuidado Y hay evaluaciones especiales Que se hacen El doctor Carlos Pérez Que en Europa Trabajo Trabaja mucho Con ese tema De evaluar A los trabajadores De cuidado De saber una gente Que si Cómo está la paciencia Tienen que llevar Un nivel de estrés Porque eso lleva un nivel de estrés Si cuidar un muchacho de uno Es jodón Cuidar un muchacho de uno Hay que tener paciencia Que a veces tú quieres Jolcarlo Imagínate cuidarlo de otro Imagínate cuidar Y 20 y 30 niños de otro No es fácil Y te lo digo yo Mi hermana Que es maestra En una de las principales Escuelas Colegios privados De este país Y los muchachos De ahí son peores Muchas veces Que después de la pública Y la paciencia Y con los padres Es algo fácil Que tienen que darle a ellas Hasta días de relax Varias veces al mes Para drenar Y desahogar Del tipo de tensión Que se genera En las aulas Y con los muchachos Entonces Esto es un ejemplo De que Hay que ver ahora Si podemos empezar A tener primero Un registro De trabajadores De cuidados Que te indique a ti Quien o no Está calificado Quien o no Puede o no Porque Oye Un ciego Quisiera manejar un vehículo Y quita una licencia Y el Estado Discrimina Por no dásela Es que usted no Está calificado Para manejar Lamentablemente Usted está impedido Para manejar Así como Una gente Que quizás No tenga ciertos requisitos Está impedido Para cuidar niños Está impedido Y tener aparte De eso Como bien dijo Tolentino Un curso básico En pedagogía clínica Que es una vaina Que se hace seis meses Usted quiere estar Trabajando con muchachos Que usted me va a hacer Lo que vamos a empezar Trabajando primero En cuidado primario Lavar Esto Es lo que usted me desarrolla Este diplomado Y ya que usted pase ahí Se hace una evaluación Ok Vamos a hablar A premiar con una tanda De cuidado Ya a diario Con cinco muchachos Pero no meterle dos gente Treinta muchachos De un paquete Llegaron a trabajar hoy Y toman Y me desenvuelvo Tú sabes Que hay un Nosotros Lo que pasa es que La mayoría de esta gente Que trabaja con mucha gente Sufre de un síndrome Que se llama El síndrome del cuidador Ustedes lo pueden buscar Que llegue un momento Que es tanta La cantidad de niños O de ancianos Y quizá no tienen la ayuda O quizá no tienen la forma De drenar Todo el desgaste físico Y psicológico Y terminan sufriendo De una situación Como un burnout Igual que Si fuera un paciente O una persona Que necesite ayuda Y aquí Lamentablemente La mayoría de la gente Que trabaja en ese tipo De cosas No tiene el soporte Para mantenerse sano Mientras cuida a otros Volviendo al caso Particular del centro Donde tú hablas Tolentino Yo creo Que tú decías No quiero involucrar A todo el mundo Porque Y te refería Como a la jefa Del lugar Yo pienso Que hay que involucrarla Obligatoriamente Porque lo que estamos Viendo aquí Es un descuido Muy grande Una falta de supervisión Que se hablen los grupos Y que ella no tenga conocimiento Que sea de conocimiento colectivo Los maltratos A los que someten estos empleados A los niños Y que ella no tenga conocimiento Habla de su descuido Porque parte de su trabajo Más que ir al detalle Si se quiere Es tener por lo menos Una visión general De lo que está pasando En su centro Y esa es una Y la otra es En las técnicas De captación De recursos humanos Han avanzado mucho Y aquí En nuestro país Hay grandes técnicos En ese sentido Pero grandes técnicos Gente que tiene Amplios estudios De especialización En la captación De recursos humanos Para ver Cuáles son sus condiciones Y cualidades Para un oficio determinado Una pregunta Sencilla Que nos fuimos muy lejos En el tema Nos fuimos lejísimos Porque yo entiendo Que quizás Esa gente Que estás empleada Eran personas Que quizás tenían No tenían ningún antecedente No No un tema de antecedentes Ahí no había tema Darle un medicamento Que no va a un niño Que carajo es eso No un crimen Pues ya Y contales Que hagan lo que tienen que hacer No es pensar ahora De que Puede tener 20 años Puede tener Toda la preparación que sea Puede tener hasta la vocación Si le da la gana Pero coño Le dio medicamento a un niño Ahora está ahí ¿Tú entiendes? Es eso La referencia es probatoria Bueno Ya es un tema de probar Pero mira el caso De la que Alguien ahogó A un niño La asociada mecánica O sea que la mano Le pusieron como se ahogó Pero evidentemente Aquí hay un problema No una cuestión de Hay un problema también De que hace el estado En la supervisión del proceso Porque evidentemente Fíjate como Tiene que llegar a la voz De Tolentino Para que haga un llamado A la primera dama Cosa que no debería hacer Y lo que Aquí debería pasar Que la fiscalía más cercana Debió tener cartas En el asunto Y calificar Y haber judicializado Ese caso hace mucho Y como ella dice Que se supone Que hay un departamento legal Y no se lo han puesto Ni siquiera la orden Y ella ni siquiera Sabe con quien habla Eso era lo que iba a decir Si el departamento legal No está haciendo su trabajo Entonces ¿Quién se va a encargar De lo que está sucediendo En esa institución? La fiscalía ¿Sí o no, Brito? Se supone Se supone que el fiscal Tiene que accionar Y judicializar el departamento Pero alguien le tiene Que adecir a la fiscalía ¿Hay una denuncia puesta? Se supone Se supone Que sería de orden público Hasta por el rumor público Lo que tiene que ver Con un niño Maltrato, abuso O sea, con esta noticia Que está diciendo Tolentino Por ejemplo Debiera abrirse una investigación Para verificar Si otros niños Están siendo drogados igual Que es lo más probable Debiese hacerse Porque es de orden Público Tiene que ver con niños Señores, repito Cuando digo Que es lo más importante Para una sociedad No es porque yo creo No es por mi sentimiento Es que eso es lo que dice La constitución Pero que además Hay una denuncia, Brito Que debió motivar Que es que la jurisdicción Ordinaria Y correspondiente Ajudicialice el caso Y investigue Y lleve preso Al que tenga que llevar preso O cancela Al que tenga que cancelar O le haga un reconocimiento Al que tenga que hacérselo Para mí Lo de cancelar O no cancelar Para mí Eso es lo menos importante Porque lo menos importante Digo Porque Regularmente Aunque estén en nómina El salario se suspende Cuando tú estás subyúdice Por una situación Pero cuando la colega dice Que no diga la fiscalía Porque el problema O sea que un problema entre ya dos O sea que un problema entre ya dos Pero que no diga el trasfondo Yo creo No sé si eso es penado Porque le está diciendo Dí que fue que estoy casado Para que no afecte a la institución Exactamente Esa es la preocupación Ella tiene responsabilidad Eso es lo que estoy diciendo Tú estás tratando de salvarla Pero ella no se ha salvado Metiéndose en la situación Tratando de salvar su pellejo Y es el tema siempre aquí Cada vez que hay un tema Con un niño En una escuela O en una institución Es como un miedo De que se toque Ese lugar Claro ¿Ustedes recuerdan Cuando se judicializó Todas las denuncias Que se ha hecho Sobre Conani Aquí En este programa No se ha judicializado Ni una Ha ido a juicio Una Y aquí se ha hablado Hasta de abusos sexuales No hay régimen de consecuencias ¡Gracias!